Cuáles son los temas que el Frente Amplio prioriza en la agenda presupuestal, es decir, en la agenda de rendición de cuentas, y también desnudando todas aquellas promesas electorales que no se van a cumplir en esta rendición de cuentas de acuerdo a los anuncios que se han generado en estas horas. ¿Cuáles son las prioridades? Bueno, para nosotros sin duda educación, salud, vivienda, seguridad, políticas sociales, sin las cuales no hay un país integrado. En todas estas políticas, o en la mayoría de ellas, hubo recortes importantes. De hecho, cuando se dice hubo recorte de 80 millones de dólares en educación, no es porque sí, porque el 90% del presupuesto de la ANEP se compone de salarios. Y si los salarios cayeron 5%, todos nos podemos dar cuenta de que el presupuesto de la ANEP cayó, y cayó en 80 millones de dólares. Entonces, si tienen un dato mejor, tienen que mostrarlo. No es decir no cayó, tienen que mostrar. Y cuando se muestre la ejecución presupuestal de la ANEP, comparada con el año 2019, van a ver una caída presupuestal importante. Y cuando cae el gasto educativo, lo que cae es la calidad educativa. Entonces, hay un conjunto de acciones que el Frente Amplio va a tomar para desnudar que hay un modelo que fracasó, y ese modelo que fracasó es el que concentra 9.000 millones de dólares en pocas manos, y luego 100.000 uruguayos se alimentan en hojas populares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!